Samuel, ¿qué se siente cuando llega este momento de graduación? Pues estoy muy contento porque, aunque antes ya nos hubiesen dado las notas, hasta este momento uno no es consciente de que ha pasado un ciclo y empieza uno nuevo, así que estoy muy contento. Has tenido un papel protagonista, has sido presentador de la graduación. ¿Qué se siente cuando te luces? Bueno, pues un poco nervioso, esperando que no se me olvidase nada ni que tuviese algún problema de hablar. Pero ha salido muy bien, muy fluido, así que muy contento. Además lo he disfrutado. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado? Mis amigos en este momento, mi familia y todos aquellos que me han apoyado siempre. ¿Y tu futuro profesional? Intentaré estudiar publicidad y ADE la Juan Carlos. Espero que salga bien y que haga una buena selectividad y pueda disfrutar del verano y luego estudiar lo que me gusta. Pues te deseamos mucho éxito en esa carrera que inicias a partir de ahora. Vale, pues muchas gracias.